Jimena Sánchez estimuló la imaginación de sus seguidores tras publicar una fotografía en la que aparece posando de espaldas mientras presume su espléndida retaguardia. ¿Qué es Jimena Sánchez? Este domingo, la conductora publicó una instantánea en la que aparece sentada en un barandal, posando de espaldas, mientras presume su impresionante retaguardia en unos ajustados jeans. ¿Qué es Jimena Sánchez? También se exhiba sus atributos de una manera tan vulgar, otros mencionaron que la presentadora deportiva es el complemento ideal para apreciar el Golden Gate. Asimismo, otros fans le agradecieron a la también modelo que haya compartido una imagen en la que muestre un lado de su personalidad poco conocido, pues además de ser una mujer sensual, posee un carácter tierno y atrevido. ¿Tú qué opinas? Con información de la neta Noticias Foto, Instagram, arroba Jimena Sánchez, anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments ¡Suscríbete al canal!